Después de ser amante, hoy eres bien de mí. ¿Por qué fuiste tan grueso, tan engustero? Si yo te di mi puerto, mi amor que fue sincero. A pesar de un tiempo te mantengo vivo, hablo conmigo, con mi corazón es una agonía. Que puedas abrazar a otra y esa no ser yo.